Sabor, eso, mala fama, mala fama Y ahí va el saludo, para el rey de reyes, el famoso Smiley, la dinastía, mi banco Ramale ¡Gosa! Y ahí va el saludo, para el rey de reyes, Cholula, en Chelsea Yeah, yeah ¿Cómo lo gasta? Y ahí va, para que lo gocen, todos los infamosos del barrio Yeah Escucha, Eri, el famoso Lalo, la dinastía Vázquez ¿Cómo lo gasta? Freddy, Sabor, Invencible Moreno ¡Gosa! 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 ¡Gosa!